Alguien que está alegre diga amén Ay Dios mío, esas aménes están muy tristes Alguien que está alegre dice amén Yo quiero ver la mano en alto de todos los que están alegres, contentos Pero con esa azucarita que usted me pone no me dice que está alegre Entonces sonría un poquito por favor, amén Le damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús En señal de victoria y de gratitud al Señor Un privilegio grande poder estar en este lugar para darle gloria y toda honra a Jesucristo Celebrando el segundo aniversario de Radio Vida TV, amén Así que bendiciones a los operadores, que el Señor los bendiga Adelante siempre con Cristo Jesús Pues ellos están predicando el Evangelio Ahora en estos tiempos que vivimos hay muchas formas de como el Evangelio se está predicando Y en la cual Radio Vida TV estamos celebrando dos años de victoria y de estar predicando el Santo Evangelio Que tan si felicitamos a Radio Vida con un fuerte aplauso por favor Pero no es eso mejor aplauso pero bien fuerte Felicitándolos adelante siempre con Cristo Amén Al Pastor local que Dios lo bendiga Pastor al que nos va a compartir palabra de Dios Que el Señor lo bendiga Hermanos cantantes, hermanas solistas A nuestro hermano Israel Camey, siervo del Señor Al ministerio Príncipe Band Que el Señor los bendiga a mis hermanos A hermano Héctor Ordóñez que Dios lo bendiga A cada uno de los que estamos en este lugar Que el Señor nos bendiga A mí nos han dado un privilegio De cantar unos cantos Nos dieron un tiempo Entonces vamos a cantar el nombre del Señor Por favor mis hermanos Hay un canto muy precioso Dice sigue adelante, sigue Y que no te importe nada Vienen críticas, vienen cuantas cosas Pero el que está con nosotros se llama Jesús Amén Así en Bolero lo cantamos Al siervo del Señor hermano Daniel Basul Que el Señor lo bendiga en esta preciosa hora Al que levanta un fuerte aplauso a Jesús Y le cantamos al Señor con gozo Únese usted conmigo usando su manita ¿Se ve? Usted no se quiere sentar ahí sin usar su manita Denle un poquito más de volumen si puede Paz Señor Aleluya Nunca nos detengamos Los procesos que pasamos Eso nos ayuda para obtener nuestra victoria Sigamos hacia adelante Nunca demos un paso para atrás Aleluya Dice conmigo Sigue adelante Sigue Usted lo canta Quien no te importe Atene volumen a su voz Olvida quien dirá Cuando los demás no te van a ayudar Usted lo canta Sigue adelante Sigue Quien no te importe Nada, 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 nada Olvida quien dirá Tú a los demás no te van a ayudar Cuántas veces estoy abriguita esperando Palabras de aliento Palabras de aliento Palabras de aliento Pero raro el momento Que encuentras a alguien Que te da conmigo Que te da conmigo Y es más fácil a llorar Saliendo y tristeza En la boca del hombre Porque hay hombres que escuchan Palabras de aliento Como golpes de espada Sigue adelante Y es más fácil a llorar Y es más fácil a llorar Por su voz Olvida quien dirá Tú a los demás no te van a ayudar Sigue adelante Sigue en radio Mira TV Y es más fácil a llorar De los demás no te van a ayudar Olvida quien dirá con los demás No te van a ayudar Alguien puede decir un amén No puedo escucharnos Alguien dice un amén Y yo pregunto ¿Quién es el que vive? Cristo vive mi hermano Siga siempre hasta adelante Quizás ya estás pasando procesos en la vida Nunca des un paso para atrás Sigue siempre hacia adelante El que está contigo es el poderoso Él te ayuda a vencer Sigue adelante, sigue, sigue, sigue Quien no te importa El amor no me hace Olvida quien dirá Por los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, sigue, sigue Y que no te importe Nada, nada, nada Olvida quien dirá Por los demás no te van a ayudar Oiga Sentarse en la silla Criticando todo Eso es fácil de hacerlo Es por eso que hay muchos que hablan bonito Pero nunca se unirán Es más fácil hallarte saliendo y tristeza En la boca de un hombre En la boca de un hombre Porque hay hombres que escuchan palabras Como el amor no te van a ayudar Y que no te va a ayudar Y que no te va a ayudar Oiga, nada, 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 nada Dígalo fuerte Oiga, nada, 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 nada Oiga, nada, nada Olvida quien dirá Por los demás no te van a ayudar Amén ¿Alguien dice un amén fuerte? No, pero un poquito más de volumen ¿Alguien dice un amén fuerte? A ver, levante su mano y diga Gloria a Dios En donde quiera que vamos Donde quiera que estamos Hay alguien con nosotros ¿Y quién es ese alguien? Su nombre es Jesús Jesús de Nazaret Donde quiera que estás Él siempre está contigo Donde quiera que vas Él siempre está con nosotros Él ha notado mis hermanos No, por favor Así que por favor Alabe al Señor Alabe a tu Padre Que Él está con nosotros ¿Sabes algo? No lo podemos ver Pero la dicha que tenemos Que podemos sentir en nuestro corazón Que Él está con nosotros ¿Se pone de pie conmigo? Vamos a continuar A cantar el nombre del Señor Con este hermoso canto Yo quiero que usted Se une a cantar conmigo Y le demos toda la gloria A Jesucristo Amén Así en bolero también Cantamos este canto Dice Divino compañero del camino Oiga Tu presencia Siento yo Al transitar El tema de este canto Use su mano conmigo Y le damos un fuerte aplauso A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo Usando su marita conmigo Dele un poquito más de volumen A su palma Gracias Señor Gracias por estar con nosotros Tu eres el amigo de verdad El que nos acompañamos en todos nuestros caminos ¡A Jesucristo! ¡A Jesucristo! ¡A Jesucristo! ¡A Jesucristo! Mi lindo compañero del camino Su presencia siendo yo Al transitar Ella disipa La toda sombra Ya tengo luz La luz bendita De tu amor Usted lo canta Quédate Señor Ya se hace tarde Te ofrezco el corazón Para posar Hazlo tu amor A permanente Acéptalo Acéptalo Y salvalo ¡Otra vez! Y quédate Señor Y quédate Señor Ya se hace tarde Te ofrezco el corazón Te ofrezco el corazón Gracias por estar en mi corazón Si yo estoy aquí Te ofrezco el corazón La sombra de la noche La sombra de la noche Se aproxima Y en ella Y quédate Señor Y quédate Señor Ya se hace tarde Te ofrezco el corazón Te ofrezco el corazón Para posar Para posar Hazlo tu morada A permanente Dile conmigo Acéptalo 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 Mi salvaje Alguien le da aplausos a él Al Todopoderoso Mena Tome su lugar Siéntase mi hermano Dios bendiga A Canal 8 A Nuevo Pacto Canal 10 Canal 2 Que el Señor los bendiga Le damos un fuerte aplauso Muchas gracias Que Dios nos bendiga Tenga el aplauso más fuerte Por favor En esta